Tengo muchas preguntas, pocas respuestas Una de ellas que siempre me ha estado expuesta Es el por qué tengo que ser un chileno Crecer con fuerza creyéndome siempre un guerrero El ser de cascaer cada vez cerca del suelo Enfrentarme Dios y clamar su nombre mirando al cielo Soños frustrados, brazos cruzados El llanto de un pequeño que es su cama La naturaleza está llevado Un terremoto llega y convierte en escombro La casa del que suda y tiene la pala en el hombro Que con esfuerzo ha conseguido todos sus bienes Pero la fuerza de la naturaleza nadie la detiene Vivo en el país que cae de cabeza al cemento De la noche al día todo se convierte en un lamento Pero la fuerza de la unión se convierte en sentimiento Chile se une y se convierte en un solo aliento Un solo aliento, un solo corazón Dedicado a mi norte, basta canción El sufrir lo conocemos al derecho y al revés De la mano de la esperanza volveremos a crecer Vamos chilenos, no podemos levantar Somos pueblo guerrero, siempre vamos a luchar La esperanza nunca de la tola vamos a dejar CHI, unidos vamos a gritar Soy un niño, al igual que todos fueron Solo que el agua se llevó mis sueños Por primera vez que a mi madre llorar No habrás cosas sino lo que ha podido lograr Espero que al final sea feliz Por favor señor ayúdeme a dejar de sufrir Déjeme hacer creer a mi hermana Que esto terminará como en un muento de hadas Solo que el enemigo en este caso es el agua El enemigo que entra a mi casa Y mata, y mata, y no descansa Sino que al contrario avanza Mi barrio ha sido inundado de barro Y no es mentira lo que narro Y no es mentira lo que narro Vamos chilenos, no podemos levantar Somos pueblo guerrero, siempre vamos a luchar La esperanza nunca de la tola vamos a dejar CHI, unidos vamos a gritar Vamos chilenos, no podemos levantar Somos pueblo guerrero, siempre vamos a luchar La esperanza nunca de la tola vamos a dejar CHI, unidos vamos a gritar Vamos chilenos, no podemos levantar Somos pueblo guerrero, siempre vamos a luchar La esperanza nunca de la tola vamos a dejar CHI, unidos vamos a gritar Unidos vamos a gritar Fuerza para mi norte Con dedicación al paro rap Chico MC